Hola amiguitos, estamos en un nuevo día en Adormi Hoy amiguitos vamos a hacer el lobo león Y nunca lo he visto, apenas lo voy a hacer Por aquí no lo he visto al lobo león Suscríbanse a mi canal si quieren seguir viendo más videos del lobo león Vamos a ir a hacer el lobo león Amiguitos, ya estamos aquí y ahora vamos a hacer el lobo león Debo correr, correr, correr Bueno vamos a poner nuestra primera mascota del lobo Está por aquí Vamos a colocarla aquí Qué emoción Aquí está la siguiente mascota Y vamos a colocar nuestra tercera mascota Y ahora vamos a colocar nuestra última mascota Denle like si les está gustando el video Y comenten en los comentarios Ay está a punto de hacerse el lobo león El lobo león Qué emoción Aquí está, vamos a recogerlo Vamos para acá Qué bonito mi lobo león Ya tenemos el lobo león Y así que vamos a ir al campamento Quiere ir al campamento Quiere ir al campamento Vamos para allá Vamos para allá Bueno He aprendido a esquiar muy bien Ya vamos para allá Bueno vamos para allá Ya con el lobo león Ay aquí voy a hacer una tremenda foto con santa Bueno vamos para allá Vamos Bueno chicos y chicas Si les gustó el video de hoy Denle like Si quieren que sigamos haciendo más mascotas león Ponganlo en los comentarios de qué mascota quieren que hagamos león Hasta la próxima amiguitos Bye